FOSIS y SENSE traen muy buenas noticias para capacitar a panaderos y panaderas, más de 300 cupos a nivel de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Bio Bio. Los invitamos a estar pendientes en las páginas del FOSIS para su postulación y los invitamos que trabajemos a recuperar las tradiciones, la tradición en nuestra panadería. Los invitamos a que trabajen en nuestras panaderías, que mantengamos los panes que tenemos, pero mejorarlos. Necesitamos esta nueva energía que tienen que darle a ustedes y que va a ser muy bien recibida en nuestras panaderías. Hay que tener el amor, pero no es tan complicado. No es tan complicado, hay ciertos panes que tienen más detalles que otros, por lo menos la marriqueta. Es nuestro pan más complicado, pero con amor y dedicación se puede. Los que puedan o los que estén interesados que postulen a este curso, no perdamos este oficio que es increíble y es parte de la cultura chilena. Las postulaciones están abiertas a contar de hoy, 17 de enero hasta el 2 de febrero. Se pueden hacer online en www.fosil.gov.cl y quienes sean beneficiarios y seleccionados en estas capacitaciones van a poder optar a una capacitación presencial de más de 100 horas que va a durar 3 meses y donde van a poder aprender distintas técnicas de panadería. Esta también es una tremenda oportunidad porque hay muchos cupos y muchos puestos de trabajo disponibles en la panadería. Quisiera además hacer un llamado especial a las mujeres que nos están viendo a que postulen. Este oficio quizás está un poco masculinizado y esta es una también tremenda oportunidad para que podamos incluir a más mujeres en el rubro de la panadería. ¡Gracias!